Buenos días, les habla Mariana Cones del canal Inesox TV. Me encuentro en la sede de Emprender Juntos, donde estaremos presenciando el primer curso de capacitación que se realizará en el estado de Monagas. Yo soy Gabriel Olegini, gerente general del Fondo para el Desarrollo de los Emprendimientos en el estado de Monagas. Hoy nos encontramos realizando el primer ciclo de talleres de formación para nuestros emprendedores en el área de manipulación de alimentos. Estamos comenzando a raíz del despliegue que hizo el gobernador, que está haciendo el gobernador, junto con la alcaldesa de Monagas, Maturino Zune. Estamos empezando hoy con la parroquia de La Pica, que fue la primera parroquia que se atendió. Aquí tenemos hoy la presencia de 20 emprendedores y emprendedoras de la parroquia que van a ser certificados a través de Contraloría Sanitaria con el certificado de manipulación de alimentos. Este es una serie de talleres que vamos a estar dando en conjunto con Contraloría Sanitaria como aliado para atender luego la parroquia Santa Cruz y San Vicente. ¿Con qué fin van a hacer este evento? ¿Qué tienen para ofrecerle al público? Estamos trabajando directamente con los emprendedores que hemos atendido durante los despliegues que hemos hecho de Monagas y Maturino Zune. Son emprendedores que muchos de ellos participaron en nuestra feria, en nuestra feria expositiva con el gobernador y la alcaldesa y los estamos ayudando en todo su tema de formalización, tanto para el registro en Emprender Juntos como para la serie de permisologías que requieren según el área de desarrollo económico. En el caso de hoy estamos atendiendo los que tienen que ver con elaboración y manipulación de alimentos. Quiero que nos cuente un poco sobre de qué trata el curso de hoy. Sí, buenas tardes. El curso se trata de dar las herramientas necesarias a los emprendedores como fabricantes de alimentos para tratar de que adopten las medidas mínimas necesarias de higiene para garantizar la buena fabricación de esos alimentos y bebidas que ellos obviamente van a poner a vender en el futuro. La idea pues es tratar de que ellos entiendan lo que es la higiene y la pulcritud, lo que es tener un permiso sanitario. ¿Qué es lo que vale un permiso sanitario? ¿Por qué deben sacar un registro del producto? ¿Por qué los alimentos que se fabrican en nuestro país tienen que estar registrados? De tal manera de tener la certeza y la seguridad de que esos alimentos desde que se fabrican, se procesan y llegan a la población, lleguen de manera inocua. Porque detrás es de la inocuidad de los alimentos en este sentido, de los que ellos van a fabricar para el consumo masivo de la población. Y obviamente en la alianza que tenemos comprendemos juntos, debajo del elemento de la ministra de Salud, de la controlada sanitaria, del gobernador y del controlador sanitario del Estado, estamos tratando pues de llevar esto a cabo y prestarle todo el apoyo desde el punto de vista de sanidad a los emprendedores para que puedan ellos llegar al mercado con sus productos higiénicamente y sanamente a la población. Gracias por ver el video.